Aprendamos el servicio, preparamos, cortamos y levantamos como pesado. Raja, ajé, pide, suelta, guía, pegaba, ajé, al ritmo de la vecina, manda bien. Y una vez, salvación al juego, no lo olviden. Raja, ajé, pide, suelta, guía, pegaba, ajé, al ritmo de la vecina. ¡Ese es la que se da! ¡Ese es la que se da! ¡Y lo hago el centro! ¡Encordazo! ¡A una hora que se da! ¡Al fin de atrás! ¡Aquí! ¡Tres! ¡Y la vuelta! ¡Llega la vuelta! ¡Llega la vuelta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y la vuelta! ¡Llega la vuelta! ¡Mirga la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Carambonga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!